Carlos Loret de Mola, calladito, se ve más bonito, habla de todo. Ayer se suponía que era el día que tenía que hablar de este tema de García Luna. Ayer habló de todo, habló de... Imagínate, caso García Luna, documentos nuevos, porque fueron publicados el 15 y 16, 17, se ha dado a conocer este informe. Y habló de Guaidó, habló de China, habló del fútbol, habló de todo, de todo, todos los tópicos que ustedes quieran habló. Habló de la violencia, habló de la inseguridad en su programa de ayer, pero no habló... Yo no escuché, a lo mejor me perdí una sección. Vamos a ver si en tiempo real hay un tuit del señor Carlos Loret de Mola sobre... ¿Sobre qué? Un segundito, y ahorita atiendo. Aquí vamos a ver, es el tuit, la cuenta de Twitter de... No, de Jamiro, solo eso no. De Carlos Loret, sí. Vamos a ver si ya lo vamos a refrescar. A lo mejor ya escribió sobre Moret, hace seis horas, pues habla de Morena. Aquí una sonrisa, pero no aquí al aire. Es la cuenta de Twitter, ya pasaron los días, tiene a Jorge Andrés Castañeda. Aquí más de Latinos. No veo algo de García Luna, no veo nada. Con él la ley. Amla apostó dinero en el pueblo y lo perdió. No escribe sobre García Luna. Claudia Sheinbaum. Aquí, capítulo 87, peligro de otra línea. 12 con el cable bus. Aquí, habló de todo. Carlos Loret de Mola. Tres con tremendas revelaciones. Y, pues, ¿cuál es el interés de Carlos Loret de Mola? Pues, Guaidó. El tema de Venezuela. Inrelevante. Guaidó. Inrelevante. No había razón para entrevistarlo. Aquí, esto es. Ah, mira, aquí está un fin de... No, pues, de la... Esto es de la Fiscalía. Esto no es de las acusaciones más recientes que señalan que García Luna trató de matar a testigos y que subornó e intimidó a periodistas. Esto es de los universos relativos, perdón, pero no es de las acusaciones serias. Vean, nada. Aquí, nada. No hay nada de García Luna. Inrechute el programa. Aquí, sí, Juan Guaidó. Guaidó. Inrevec. Mira, ¿cuántos tweets de Juan Guaidó? Vamos a contar cuántos tweets de Juan Guaidó. Aquí, uno. Retweet, lo vamos a considerar como de él, porque es su retweet. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, siete tweets de Carlos Loret de Mola por el tema de Juan Guaidó. No hay ninguna entrevista. Ningún solo tweet, mención directa de Loret sobre las nuevas revelaciones, los sobornos a periodistas y intimidaciones a periodistas y amenaza de matar a los testigos, de acuerdo a lo que dice. Obviamente va a decir, pues, no seas tonto, Julio, ¿cómo va a hablar Carlos Loret de Mola de sobornos a periodistas? Pues, a lo mejor, el sobornado. Y voy a hablar de en otra ocasión, en otro video, hablaré de ese tema y hay información muy, muy importante. Gracias.